Les voy a ofrecer ahorita dos opciones Un chandón de lis Se toma con pepino y unas hojitas de menta Y por otro lado les voy a ofrecer un garden Garden sprit Es igual, se toma con hielo, una varita de romero Y una naranja deshidratada Listo para disfrutar Y listo Bienvenidos a la experiencia Diner in the Sky Este trago de cortesía es por parte de Chandón Diner in the Sky Ya llevas nueve años en México Y ahorita la temporada inicia en Ciudad de México Después sigue San Miguel de Allende y Tequila Diner in the Sky Se sube a 45 metros de altura En este comedor que tiene todo tipo de seguridad Hay arnés, todos estamos sujetados No podemos quitarnos el arnés ya que estemos en el aire Hay una grúa que nos va a llevar hasta arriba Bienvenidos a Diner in the Sky Ya tengo mi brind aquí Estamos felices porque nos estamos cerrando y empieza la fiesta. Germen, queso, parmesano obviamente, elotito baby, agas y un poquito de pepino europeo. Seguir con el segundo tiempo, el segundo tiempo es un guacamole rústico, después tiene puré de mantequilla con coniflor, un poquito de mantequilla tostada, tiene solomillo de res, arugula baby, rábano sandía, zanahoria, calabaza, los vegetales son hidropónicos y tiene unas florecitas arriba, la florecita es una semilla de cilantro, flor de cilantro que también se come. ¡Feliz! 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 Este es un postre que diseñé hace muy poquito, inspirado en una persona que quiero mucho y que conocí aquí justamente en Devering the Sky. Este postre se llama Tres Elementos, cielo obviamente por donde estamos, mar y tierra, ¿no? Cielo pues porque estamos, vamos a servir aquí, mar porque ella vive en el mar, ¿vale? Y tierra pues porque en la tierra es donde puedo estar con ella. Es un cremoso, es un cremoso de azahar, glaseado con una técnica molecular que se llama Kappa, es decir, es un postre molecular por la técnica, ¿vale? Que tardamos dos días en poder hacerlo. Lleva un poquito de algodón de azúcar, unos troncos de cocoa, una salsa de foco y una agüita de miel, ¿no? Es como tal miel espesa, es una agüita de miel. Estamos en Devering the Sky, ¡salud! Hola, mi nombre es Mayra y vengo de Ciudad Juárez. Hola, mi nombre es Irei y vengo de Ciudad Juárez. Mi nombre es Felicitas y también vengo de Ciudad Juárez. ¿Qué tal se le está pasando? Cuadrita, la cena es riquísima. La cena es riquísima. Gracias por ver el video.